Estimados estudiantes bienvenidos a continuación vamos a tratar un tema muy importante que es la perspectiva histórica de las dificultades de aprendizaje es un tema muy interesante por cuanto nosotros como seres humanos necesitamos conocer de dónde venimos para saber hacia dónde nos dirigimos y qué proyecciones tenemos las primeras conceptualizaciones que surgen dentro del ámbito de las dificultades de aprendizaje aparecen dentro del campo médico estaban relacionadas naturalmente con las deficiencias tanto en un lenguaje oral como en el lenguaje escrito así como también en el área perceptivo motora y psicolingüística quienes estamos involucrados en el ámbito psicoeducativo seamos maestros guías orientadores mediadores formadores etcétera nos interesa conocer muchísimo y tener una concreción acerca de la definición y el diagnóstico que surgen en torno a las dificultades de aprendizaje porque tenemos que naturalmente poner el énfasis en el desarrollo de programas de prevención e intervención eficaces y factibles no necesariamente nos quedamos con un diagnóstico sino que tenemos que enfocarnos hacia el tratamiento hacia la intervención eficaz que podamos tener para poder ayudar a estos niños y jóvenes y en definitiva a todas las personas que tengan dificultades de aprendizaje por eso nos ubicamos en una etapa inicial una etapa inicial que surge entre el año de 1880 y 1940 como hemos dicho las investigaciones sobre el cerebro humano adulto y su relación en el lenguaje oral y escrito y la percepción visomotora estaban centradas fundamentalmente en un ámbito médico tenían que ver por ejemplo con las descripciones iniciales que se hacían sobre la pérdida del habla que habían tenido muchas personas las dificultades de la lectura que padecían las mismas y que estaban producidas básicamente por una lesión cerebral de ahí su característica de que estaban enfocadas precisamente a el campo médico pasamos posteriormente a una etapa inicial en donde las anomalías neurológicas que afectaban el lenguaje oral eran consideradas la base de las dificultades de aprendizaje en esta etapa 1880 1940 todo lo que se relacionaba con el lenguaje oral decían pues los expertos de aquel tiempo que era el origen la base de estas de a o dificultades de aprendizaje en una segunda etapa la etapa de transición que aproximadamente surge entre 1940 y 1963 los datos procedentes de la medicina miren ustedes como ya habían pasado hacia un ámbito educativo y psicológico porque porque las investigaciones que surgían así lo así lo demandaban existieron la opinión de muchos expertos trataron de buscar consensos y obviamente vieron que no podían encajarse específicamente en un ámbito médico sino que ya necesitaban intervención inclusive dentro del ámbito educativo y psicológico un ámbito educativo dentro del cual estaban teniendo más problemas estas personas que padecían estas dificultades aparece un notable interés por el desarrollo de los métodos de intervención y pruebas de evaluación dentro del campo de la enseñanza no solamente nos quedábamos con un diagnóstico sino con ejercicios prácticas ya para ver qué podían que se podía hacer dentro de esta etapa obviamente también en esta segunda etapa de transición se trata de explicar cuál es el origen de las dificultades del aprendizaje si bien hasta entonces simplemente se estaban tratando de opinar de analizar pero cuál era su origen es lo que muchos de los expertos ya comenzaban a dar sus explicaciones al respecto en esta misma etapa los estudios perceptivo motrices enfatizan que el desarrollo cognitivo se deriva del desarrollo piso motor de modo que las dificultades de aprendizaje tanto de las lectoescritura como de las matemáticas se debían a una dificultad perceptivo motriz es decir el alumno estaba observando estaba viendo cómo es la forma de escritura pero no lograba plasmarlo directamente en el momento en que utilizaba su motricidad fina en el área psicolingüística se centró la atención en las dificultades del lenguaje en personas que aparentemente no tenían ningún déficit pero miren ustedes de pronto aparentemente no tenían pero porque no deseaban manifestarlo porque más bien era un tema que trataban de esconderlo sin embargo la dificultad estaba presente y la necesidad de poderlo ayudar y apoyar obviamente era mucha pasamos a la tercera etapa una tercera etapa llamada de integración esta etapa surge entre 1963 y 1990 es aquí cuando ya se logra definir el término dificultades de aprendizaje en esta etapa se destacan cinco acontecimientos importantes que sugeren especialmente en los eeuu porque tomamos este ejemplo de eeuu porque las condiciones los análisis las investigaciones diversas que se han producido en diferentes países bien pueden servirnos de modelo de ejemplo a otros países este trabajo esta colaboración mutua surgida en distintos lugares permite que también nosotros observemos nuestra realidad y podamos ver qué podemos hacer en esta etapa en eeuu surgió la fundación de organizaciones específicas para cada área con dificultades de aprendizaje un segundo acontecimiento importante que tuvo este país fue la provisión de fondos económicos y una legislación federal para proteger a los niños con dificultades de aprendizaje que hasta ese momento no se había tomado en cuenta como tercer acontecimiento hubo un aumento de los servicios educativos específicos es decir ya la necesidad de enfocar programas educativos especialmente dirigidos para los niños que padecían las dificultades del aprendizaje un cuarto acontecimiento es la implicación ya de los padres educadores logopedas que quizás en su primera instancia fueron los que más se movieron porque decir una persona tiene un niño con dificultades de aprendizaje busca la ayuda y a través de esta ayuda se mueve por los diferentes organismos dentro del país dentro de su nación a fin de poder ayudar a sus propios hijos en el en el quinto acontecimiento ya encontramos una variedad de teorías y técnicas de intervención y evaluación apropiadas para los niños que tienen dificultades de aprendizaje como lo he mencionado miren ustedes toda esta secuencia de acontecimientos surgidos en eeuu bien nos sirven de modelo para los diferentes países en donde también tenemos niños con dificultades de aprendizaje como se puede apreciar el niño que tiene dificultad de aprendizaje requiere un apoyo específico no solamente institucional sino de cada persona de su entorno quienes estamos en alrededor del niño padres maestros guías formadores orientadores etcétera todos somos una sola una sola en buscar analizar temas buscar este hechos importantes realizar investigaciones en torno a esta temática tan importante con la finalidad de integrar de buscar esa inclusión a nuestros niños con dificultades de aprendizaje la ley orgánica de educación del ecuador establece recibir una educación escolarizada o no escolarizada a lo largo de su vida que complete sus capacidades y habilidades para ejercer la ciudadanía y el derecho al buen vivir es un derecho ineludible de nosotros como ecuatorianos en una etapa contemporánea desde los años 90 hasta la actualidad existe una marcada tendencia a la integración educativa de los niños con dificultades de aprendizaje y surge un especial protagonismo en el sistema educativo para dar respuestas tanto a nivel nacional como internacional se disminuyen la brecha de desfase de los niños con dificultades de aprendizaje para integrarlos con aprendizajes básicos a los demás niños de su grupo con un adecuado apoyo psicopedagógico con la intervención como ya hemos dicho de muchos involucrados y con la necesidad de realizar evaluaciones continuas a nuestro grupo de estudiantes para determinar sus capacidades habilidades posibilidades de aprendizaje y sobre todo dar estas respuestas adecuadas a sus necesidades educativas que es lo más importante para este niño gracias por su atención